Fidel simplemente lo que quería era ver en Angola, en aquella altura, la Venezuela de Fidel aquí en África. Automáticamente Dos Santos abandona esa política. Fidel se cae en la madre de Dos Santos por aquello que él le hizo. Tenía que quedarse callado porque fiel se le viraba a Dos Santos. Dos Santos hacía público el billete. Es triste ver como nos ven a nosotros como mercenarios. Decía, no, no, ustedes fueron pagos y muy bien pagos. Profesor Robin, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, Milanés. Buenas noches, Boncoy. Buenas noches, hermano, buenas noches. La dictadura está con, como ustedes saben, con esa doctrina. Sacó un documental, la epopeya de Angola. Y poniendo gente ahí que da hasta pena. Hay viejitos retirados que le faltan los dientes. Y están diciendo que aquello fue bueno. Bueno, y en esa burla, en esa aventura de Kafka que es lo que ellos llaman la revolución cubana. Pero ahora vamos a hablar de primera mano con un cubano. Y yo recalco, es un profesor universitario. O sea, no estamos hablando, yo no soy profesor universitario. Así que es una persona que cuando habla, va a hablar con categoría, algo que estudió, algo que se preparó. Y vamos a hablar un poquito. Yo le voy a hacer una especie de entrevista a Boncoyote. Te vamos a hablar porque lo que queremos es saber, lo principal es, queremos que la gente que está conectada con nosotros, le lleven una idea de qué está pensando el angolano medio del cubano. ¿Cuál es la imagen que dejó Cuba después de esa guerra que se fue a librar allá a tantas millas? Y que dejó a tantos muertos cubanos allá en Angola. Es triste porque cuando yo vi, sobre todo este nuevo documental, no es nuevo. En realidad lo que están es, están volviendo a poner la televisión cubana. Uno siente la necesidad de hablar. La necesidad de hacerle ver a esas personas que lucharon aquí. Porque hay una cosa que hay que tener clara. No fue Fidel, no fueron los gobernantes que pelearon aquí. Quien peleó aquí fueron nuestros padres, nuestros tíos, que vinieron aquí a luchar. Que era un servicio militar, nos montaban en un barco y venían aquí a luchar. Y esa gente de verdad que lucharon aquí en Angola. Estuvieron ahí en la trinchera, se jugaron la vida y pelearon aquí. Y es triste porque te mandé un artículo que salió aquí en el 2015 en el Jornal de Angola. Que es decir, que es el periódico oficial. Bien claro, bien detallado. Dicen que en la batalla de Cuito Conavales no participaron cubanos. Que los cubanos que más cerca estaban de esa batalla estaban a 200 kilómetros. Porque fue una estrategia en un momento determinado del presidente, en aquel momento José Eduardo dos Santos. Para él verse como si fuera el libertador de la África austral. Quiere decir, no fue con la ayuda de los cubanos, no. Él era la persona que comandaba las tropas. Él fue el libertador de toda la África austral. Acabó con el régimen de la Pajé. Y los cubanos simplemente tuvimos un papel secundario. Que mandamos tropas, algunas tropas que estaban ahí en la retaguardia. Que mandamos los medios, no las armas. Pero quien ya peleó, quien dirigió las tropas, fueron ellos. Esa era la propaganda de dos santos allá en Angola. En el 2015, sí. Lógicamente, quiere decir, esto fue una estrategia política en aquel momento. Por él. Y a lo mejor la gente en Cuba no sabe. Pero en este momento, hay un nuevo presidente de Angola, ¿no? Que es Joan Lorenzo. Que vino, que comenzó una lucha contra la corrupción. Y para que ustedes se den cuenta, yo envié ahí los documentos. Para que sepan. En este momento, la hija de Isabel dos Santos está en Dubái, escondida de Angola. Porque fue revelado por el consorcio internacional de periodistas. Una investigación amplísima donde ellos encontraron miles de documentos. donde salían los robos millonarios a la familia de dos Santos, al gobierno de Angola. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Una de las mujeres más ricas del mundo. Es considerada ella. Isabel dos Santos, la hija de Eduardo dos Santos. Sí. La mujer más rica de África. Con todo dinero que salió a la zona Angola. Y ella tuvo que salir de Angola. Está escondida ahora en Dubái. También el otro hijo, el Senú, que era el presidente del Fondo Soberano de Angola. En este momento está a cumplir condenas, siete años de prisión. Igual, por un robo de 500 millones de Fondo Soberano. Toda la familia de dos Santos está implicada en actos de corrupción. Y buena parte de todo el círculo general que acompañaba a dos Santos. Están en este momento a ser investigados y ser procesados en casos de corrupción. Pero estamos hablando de corrupción millonaria. Y este gobierno, ese gobierno, ese dos Santos, son a los que Fidel apoyó en cuando la guerra. Fue lo que él nos consiguió mantener en el poder. Nos metió en el poder. Porque, lógicamente, a la conclusión de nosotros digamos, Fidel simplemente lo que quería era ver en Angola, en aquella altura, la Venezuela de Fidel aquí en África. Si le expresó que Angola iba a ser la Venezuela de ellos aquí en África. Si era aquí, te dan todos los recursos minerales, que ellos iban a conseguir tirar de aquí petróleo para Cuba, que iban a conseguir mantener esas relaciones. En realidad eso nunca pasó. Eso nunca iba a pasar porque, en realidad, los Santos, en cuanto entró al poder, él abandonó la doctrina, que es aquí como se conoce en Angola, que es del partido único. Aquí, en Angola, se llegó a tener esta libreta de abastecimiento. ¿En qué año? En los años 80. Años 80. Cuando estaban las tropas cubanas aquí. Aquí hasta llegaron a haber existido una libreta de abastecimiento. Y es la época conocida por ellos como el partido único. Así mismo. Luego, cuando termina la guerra, que en los acuerdos y termina la guerra, automáticamente los Santos abandonan esa política. Claro, también con la caída del campo socialista, él abandona esa política y se va para una economía de mercado, se va para el capitalismo. Después viene aquí la guerra civil con la UNIT y demás. Pero, lógicamente, ya Fidel se dio cuenta que los Santos le había dado la espalda y que iba por otro camino completamente a lo que él pretendía. Yo sé que hay una carta de Fidel a Dos Santos que algún día se tendrá que dar a conocerlo, para que sea así, en que prácticamente Dos Santos llama nombres y se cae en la madre de Dos Santos por aquello que él le hizo. Fidel a Dos Santos. Fidel a Dos Santos. Una cosa, profesor, disculpe, para yo entender un poquito en el contexto. El tema de que saliera en la prensa, que los cubanos no participaron en cultos cuanavales, era una estrategia de comunicación de Dos Santos para anotarse en la guerra. Porque yo conocí gente en Cuba, que no creo que sean mentirosos, que fueron y estuvieron en cultos cuanavales. Los cubanos estuvieron en cultos cuanavales y ayudaron a que se ganara cultos cuanavales. Sin duda. Es más, cuando ese artículo salió en el 2015, yo tenía amigos, colegas, al lado mío, profesores también, que participaron en la guerra. Y yo les dije, ¿ustedes vieron este artículo? Ellos me miraron y me dijeron, disculpa, profesor. Disculpa por eso. Porque sabía que era una ofensa. Y sabía entender eso. Lógicamente, ya actualmente, con Joan Lorenzo, esta imagen ha cambiado. Quiere decir, si nos vamos ahora, cuando los últimos aniversarios, la batalla de cultos cuanavales, ya se aparece que los cubanos sí participaron. Pero estoy hablando de, en el año 2015, la estrategia que tenía ese gobierno. Que al final fue el gobierno que Fidel apoyó. Si le es el presidente, que Fidel apoyó y mantuvo en el poder. Y por el que él mandó, que es el mayor de los problemas. Claro, que los mandó a morir. Que mandó a morir cubanos. Él mandó a matar. Él mandó a matar. Exactamente. Y aparte recogían a la gente. Los mandaban para el canagual. Yo me acuerdo, y ahí salían directo y se iban. Y murieron en Cuba hoy, que no duerme bien, porque fueron los que fueron a buscar cuando lo enterraban para sacar los restos, para mandarlos para Cuba. Y todavía hay gente en Cuba traumatizado. Porque iba donde ellos dejaban marcado que habían enterrado cubanos. Y tenían que entrar, buscarlos y desenterrar los restos. Y mandarlos para Cuba. Esa es la descomposición. O lo que encontraran. Gente en Cuba hoy traumatizado. No solamente que pudieron haber muerto, sino después los traumas. De ver a sus amigos morirse. Gente que peleó el día antes. Una guerra. Una guerra que no nos tocaba para nada. Y que era un capricho político. Un capricho geopolítico en Angola. En Petróleo. En Angola. En Diamante. En Angola. En Angola. En Cocho. Una producción de cocho enorme. Con el hombre este. Uno de los hombres más ricos que él. No recuerdo el nombre ahora. Que es Amigo Fidel. Que es el tipo de Portugal. Y después hizo negocio con Cuba. O sea, ahí había un trasfondo también. Por supuesto. También no. Por supuesto. Un trasfondo económico. En la guerra de Angola. No solo eso, Manuel. Nosotros también tenemos que entender. De que actualmente. ¿Cuál es la imagen que tienen esos jóvenes? El joven angolano. No el angolano que luchó al lado de cubanos. ¿No? O el angolano que de verdad sintió que los cubanos lo ayudaron. Yo tengo, conozco, tengo amigas. ¿No? Que se la llevaron para Cuba adoptada. Porque no tenían condiciones de vivir aquí. Quiere decir. Es angolano. Que tiene más de 35 años. Más de 40 años. Alguna parte de la sociedad. Siente agradecimiento por los cubanos. Está hablando del pueblo. ¿No es verdad? Pero todos los milenials. Aquellos que nacieron en los años de un milenio. Es triste ver. Como nos ven a nosotros. Como mercenarios. Porque a veces yo me quedaba frío. ¿No? Cuando yo hablaba con mis estudiantes. Que son estudiantes de esa edad. Decían. No, no. Ustedes fueron pagos y muy bien pagos. Y eso es una falta de respeto. Porque nosotros sabemos. Muy bien. Que ese padre de nosotros. Que fue ese tío. Que fue. Nunca cobró un centavo por venir aquí. Claro. El gobierno puede haber ganado dinero. Claro. El régimen. El régimen ganó muchísimo. Y todavía las armas que dejaron los rusos. En Angola. Años después. La fueron a buscar y la vendieron. A nosotros nos ven. Y los oficiales de la inteligencia. De la CIN. De la contrainteligencia. De la inteligencia militar. Saben de lo que estamos hablando. Fueron a buscar la KM vieja. Tanque viejo. Catiusca. Esa que le decían viejo. Que lo tenían ahí tirado. Porque los rusos lo dejaron. Los rusos dijeron. Yo no quiero vínculo con eso. Que todo salga de Cuba. Y resulta que ellos fueron después. Años después. Y mandaban los barcos. Con matrícula comercial. Sacaron esas armas. Y sabe de dónde la vendieron. Bueno. El otro día. Hace dos años. Cogieron. Desde Corea del Norte. Le estaban vendiendo unos pedazos de cohetes. De no sé qué. De camión. Esas veces sacaron billetes. De Angola. Los pozos de petróleo. Que eran de los Rockefeller. Prácticamente. Fidel se los mandó a cuidar. O sea. Eso fue una guerra de billetes. Lo que pasa que. Como siempre. La carne de cañón. Su familia. La mía. Los mataron. Los mutilaron. Los traumatizaron. Creían que lo estaban haciendo por Fidel. Fidel mandaba desde Cuba. Fidel había que decirle diario. Le estaba jugando su Atari. Desde Cuba decía. Ataca por aquí. Polito. Métete por allá. Ochoa. Esto. Porque ese era el juego. Y salía en el noticiero. Y Fidel haciendo su guerra. Entonces. Esto sí. Ellos tienen razón. En que pagaron. Y nosotros tenemos razón. En que no la vimos pasar. Es terrible. Pero es triste. Porque. El joven angolano. Ese joven angolano. Piensa así. ¿Sabes por qué? Por causa. De la embajada cubana aquí. Por el mal trabajo que han hecho. En la prensa. Mal trabajo que han hecho. ¿Por qué? Porque yo creo que se quisieron desvincular. Nunca ha querido meterse de verdad. Las manos en este asunto. ¿Por qué es triste que piensen así? Es triste que piensen. Que nos digan. No. Ustedes los cubanos mataron angolanos aquí. A mí me lo han dicho. Es triste que digan eso. Ellos no piensan. Es joven angolano. Ese no piensa. Que los cubanos vinimos. Y los libramos de la paje. Y que eran los sudafricanos que iban a entrar. Ellos no piensan eso. Durante. A ver. El MPLA lleva 45 años en el poder aquí en Angola. ¿Entiendes? Y lógicamente. Este es un país tesemundista. Con millones de problemas sociales. Y ese joven. Que está desempleado. Que no tiene. Que no tiene. Futuro en su vida. Achaca muchas de sus culpas. Al partido que está en el gobierno. Y que asocia a los cubanos. A ese partido que está en el gobierno. No sé si entienden cuál es la idea. Claro. Se nos ven a nosotros. Nos ven a nosotros como el país que apoyó a ese partido que está ahí. Que nos mantuvo. Y nos consigamos mantener en el poder. Y un partido que durante muchos años. Como ya vimos ya. Robó miles de millones de dólares. De la familia dos santos. Al pueblo angolano. Pero. Es peor que eso. Porque por ejemplo. En cuando salía ese artículo. Tengo de fuentes que me contaron aquí en un momento. Fueron invitados. En la inauguración de un monumento. En Cuito Guanabal. A todos los participantes de la guerra. Estaban ahí los subafricanos. Estaban la UNITA. Estaban todos los que participaron. Menos los cubanos. No hubo una invitación formal. A la embajada cubana. Para que mandaran la representación. Y por ejemplo. Hoy en día. Angola tiene convenio. Que los sudafricanos. Esos gringos. Con los que nosotros peleamos. Entran. No necesitan visa. Para entrar a Angola. Ellos no necesitan visa. Para entrar aquí. Ahora. El cubano si necesita visa. Para entrar a Angola. Quiere decir. Que es una. Es muy complejo. Y es triste. Como se ha manejado esta situación. Y son cosas que a veces. El pueblo cubano. No sabe. Porque a pesar de que. Muchos cubanos que han venido aquí. La mayor parte. Ha venido a través de antes. Y son temas que no se. No se manejan en la sociedad. Sinceramente es así. Y eso lo confirma. Disculpe profesor. Eso lo confirma. Los negocios que tiene Cuba hoy. O sea. Que no. No que tiene Cuba hoy. Sino que los dejó instalados. Desde la guerra. Nosotros hicimos. Un trabajo más o menos. Cuando usted me habló. Y yo quería. Si no lo saco. De la línea que usted tiene. Presentarle alguna foto. Y que usted me diga. Usted que está allá. Que cosas son. Lo hacemos después. Una línea. O lo hacemos. Podemos. Porque ahora. Ahora. Mi idea era hablar. Dar el papel de Cuba. Que si. Cuba que hizo. Porque Cuba se quedó estática. No. Porque Fidel. Puede haber dicho. Oye. Haber dado un discurso. Haber dicho. Oye. Dos santos se me viró. No era eso que queríamos. No es verdad. Pero se quedó callado. Se quedó callado. ¿Por qué? Para defender los negocios. Que tenían aquí los militares. Los militares. Porque no es el pueblo cubano. Que tiene negocio aquí. Son los militares. Que tienen negocio aquí. No es el gobierno cubano. Porque es a través de Antez. Que están todos los negocios. Aquí. Y Antez pertenece. A los militares. A Gaeza. A Gaeza. El hombre del billete. Mi apuesto. Antez es de Gaeza. Es una. Es una afiliada de Gaeza. El Gae. El Gae. Pero mira. Lógicamente que tiene que quedarse callado. Tenía que quedarse callado. Porque el cliente le miraba dos tantos. Dos tantos hacía público el billete. Porque él sabía que pagó. Sabía los desastres que hizo también. Ochoa. Con los banfiles. Con los que le sacaron los dientes. A los. A los. A los. Terrible. La madera. Prestó. A los diamantes. Pero. Pero eso era a menor escala. A mayor escala. Se cobraba. Por los militares que estaban allá. Sabía que comprarle. Bojo. Sabía que comprarle. Todo eso lo tenía a Cuba regalado. A los rusos. O sea. Sí hizo mucho dinero. Así. El gobierno. El régimen de Cuba hizo. Muchos billetes. Sí lo hizo. Ahora. Como siempre. Que le da línea a todo el mundo. Cogió billetes nada más. No le dio billetes de abajo. Porque nosotros nos ofendemos. Porque nos digan mercenarios. Pero. Nos vendieron. Y no nos pagaron. Como tanta gente que estaba. Y fuera de Cuba. Que trabaja. Cobran. Y no nos pagaban. Broder. El tipo más ambicioso del mundo. El tipo más rácano con el dinero. Es el que más pedía austeridad. Y era el que más engañaba. Ese hombre era muy ambicioso. Esa gente era que coge dinero. 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 Recoger dinero. Recoger dinero. Donde quiera. Recoger. Estaban enfermos de dinero. En la vida real. No solamente dólares por aquí. Ahí seguro que estaban metidos con el diamante. Y con esto. Y con el marfil. Ellos querían estar metidos en todo. Que eran que están metidos en todo. Estaban enfermos con el dinero. Yo se los digo a la gente. Caballero. El único ejemplo que yo pongo es. En Cuba no construyen. Hace años no construyen nada. Todo lo que construyen en hoteles. Para sacarle dinero a los extranjeros. Y no es dinero para repartirlo. Para poner esto. Esto es para ellos y para ellos. Y dólares por donde quiera. Ambicioso. Están enfermos de dinero. Porque hicieron todos estos errores. Mira. Profesor. Diga. Diga usted. No, no. La foto. De lo que me ibas a poner. Mira. Jorge. Ponte la foto de esta clínica. Que nosotros tuvimos ahí. Que está. Que estuvimos viendo. Que está en Luanda. Esa clínica. Profesor. Esa clínica es Meditex. Pertenece a Antez. Y Antez. Pertenece a Gaesa. A Gaesa. Exactamente. Esa clínica privada. O sea. Ahí se cobra. Esa clínica es absolutamente privada. Y es una clínica que tiene los precios. De los precios más caros que hay en Luanda. Eso no cumple ningún objeto social. De ayudar al pueblo. Nada de eso. Eso está en el centro de Luanda. De la capital de Luanda. Para atender a los ricos de Angola. Eso no es para atender. Ahí lo tienen. A los que dicen que en Cuba. Que la salud es gratis. Que los médicos. Bueno. Ahí tiene tremendo negocio. En el medio de Angola. En el medio de Luanda. Y es de Gaesa. Es de Gaesa. Porque a un peor le pongan Antez. Le ponen Ternotez. Todo eso es Gaesa. Todo eso es para por si. La dirección de Antez. Está arriba de Meditex. Que si la propia dirección. En el mismo edificio. Porque es un edificio. Y es más. Los medicamentos que se venden en esa farmacia. La inmunoglobina que no hay en Cuba. Todos los medicamentos que no hay en Cuba. En cubano. Están en la farmacia ahí de Meditex. Que si. Que los medicamentos caros no encuentran allá. Que no se encuentran en la farmacia de Cuba. Ni en los hospitales. Ellos tienen aquí. Que si se venden aquí. Y se venden bien caros. El mismo con el dinero. No le importa nada por tener dinero. Así mismo. Pero también hay más negocios. Hay más negocios. Ponte ahí George. La foto que sacamos del Coppelia. En Coppelia. En Luanda. La fábrica Coppelia. Pertenece. Es decir. La fábrica se llama Priority. Es un. Es una industria. Que no solamente tiene la fábrica Coppelia. No hay. No hay inversiones. De antes ahí. Y hay ahí cubanos trabajando. Y también producen un yogur. Producen también. De una fábrica de yogur también. Doña Gloria. También un yogur que se produce en esa fábrica también. Que se comercializan todos aquí en Angola. Y todo eso. Es decir. Ahí. Eso ya es una coparticipación. Parte angolana. Y parte. Y parte cubana. Pero hay ahí. También inversiones de los militares ahí. Pero fíjate. Pero fíjate que es lo que usted decía. No angolana y parte cubana. No angolana y parte de los del negocio de los militares de cuba. Bueno estaba también en ese viaje. Está ahí mismo en el edificio de la clínica. Exactamente. Esta pertenece al grupo Inbondes. Inbondes también. Es otra empresa que pertenece a TES. También. O sea que no solo que Gaeza pone Antes. Sino que Antes también se ramifica. Eso es. Por otro lado. Eso es. Entra por aquí. Sal por allá. Habrá que ver esas cuentas de dónde están. Ese dinero de dónde cae. Porque como ustedes saben Gaeza. No le da cuenta a Contraloría. El Ministerio de Finanzas. Ni se le ocurra llamar a los pescajeas para preguntarle por un balance. Que hay mismos cosas. Hay mismos. Murillo tampoco. Murillo sigue tú en tu bodega. Que la economía real de Cuba. La del billete es la de los militares. La de Gaeza. Y entonces lo mandan Antes. Que Antes no está ahora. Yo sigo siendo Antes me da ahora. Es de mucho tiempo. Pero. Se fue ramificando. A medida que abrían. Ganaban más negocios. Ganaban más dinero. Lo reinvertían. Y ahí tienen. Clínica privada. Una agencia de viajes. Y una copelia. ¿Sabe Milanés? En el 2017. ¿Cuánto pagó Angola por los profesores universitarios? 55 millones de euros. Fue lo que le pagó Angola. A Cuba. Por los profesores universitarios que tiene contratado aquí. Bueno. En el 2017. En el 2017. Hice una segunda carrera en República Dominicana. Y yo necesitaba el título universitario. Porque tenía que presentearlo. Para poder ir a la Universidad de República Dominicana. Estuve un año y medio. Pagué por consultoría jurídica. Más de mil dólares. Y el edificio. De donde yo estudié. La facultad de economía. Seguía con el. Con el elevador roto. Se escribía a todas manos. Con una maquinita. Escribí. Dos horas. Porque la única que. Que hacía la transcripción. Era una y estaba de vacaciones. Ya de eso. 55 millones de dólares. Que debieron haber entrado. Vaya. Y el auto. No es entrar. Al Ministerio de Educación Superior. Ni lo vio. Ni lo vio. No sé si va a otra universidad. Pero la que yo estudié. Peor. Cayéndose. El elevador roto. 7, 8 pisos para arriba. Y no es ni vos. Profesor. Una. Un. Un. Un tip. ¿Cómo. ¿Cómo es que se dice bien? ¿Angolano o angoleño? Bueno. En español. Angoleño. Pero. El. Lo que se usa más aquí. Es angolano. Pero bueno. En portugués sería angolano. Y en español sería angoleño. Exacto. De ese dinero que se gana en Angola. Imagínense ustedes. ¿Cuántas empresas hay fuera de Cuba? Estamos hablando de Angola solamente. Aquí no se está hablando de Nicaragua. Que vivimos con una empresa que se está haciendo en Nicaragua. Que le pusieron la palmita para que quede la cristal. Eso es de Nicaragua. No estamos hablando de Venezuela. No estamos hablando de Panamá. No estamos hablando aquí en la Florida. No estamos hablando de todos los negocios que tiene el régimen fuera. Estamos en Angola ahora. Solamente en Angola. Mirando por arriba. Un profesor universitario. Que estuvo enfocado en lo que él vio. En la historia. No tiene por qué saber interioridades. De la parte económica ni de negocio. Y a la vista se ve. Un hotel. Una fábrica de helado. Una clínica. Una. Una. ¿Cómo se llama? Una agencia de viajes. O un grupo de viajes. O sea. A la vista. Llega a la banda y lo ve. O sea. Que no hay que investigar mucho. Pero. Lo más triste. ¿Sabes qué? Milanes. Que a pesar que tienen eso. Es poco. Porque. Por ejemplo. En el año. 2010. A principios de los 2000. Después que acaba la. La guerra civil en Angola. Yo creo que todo el mundo quería venir. Investir en Angola. Todo el mundo quería meter dinero en Angola. Porque era un país en reconstrucción. No había dinero. Y todo el mundo quería meter dinero aquí. Pero los militares no consiguieron. ¿Por qué no consiguen las empresas militares? Porque es el. Aquella inmóvil. Que son inmóviles. Que son. La burocracia. Dirigida por militares. No consiguen. Ser competitivas. En un mercado. Esto capitalista. De ser mundista. Que es un mercado fuerte. Donde. Sabe que se manejan mucho las comisiones. Esas. Esas empresas de ellos. Aquí no tenían cómo sobrevivir. Y ahí viene la noticia del contrato que le cancelaron. De 75 millones de dólares. De la. Por hacer una carretera. Si rehabilitar una carretera y un puente. Se los cancelaron. Porque la empresa cubana no podía. No consiguió hacer ese contrato. Porque no tenían cómo comprar maquinaria. No tenían cómo comprar la FU12. Porque. Son muy. Que decir. Las empresas. Que esas. Esas empresas. Yo no quiero llamar ni socialistas. Porque en realidad no podemos llamar que ni en Cuba hay un socialismo. Que si. Las empresas esas militares. Vamos a decir así. No tienen cómo competir. En este mercado aquí. Capitalista. Donde hay mucha concurrencia. Donde hay mucha competencia. Disculpe si me hago unas palabras. Está bien. Concurrencia es competencia. Exactamente. Donde hay mucha competencia. Porque están los chinos. Están los portugueses. Todo el mundo quiere construir. Todo el mundo quiere meter dinero. Ahora están los americanos también. Y para los cubanos. Para ellos haber tenido suceso. Aquí tienen que haber sido eficientes. Y saben que empresas eficientes en Cuba. Casi que ninguna. No es que está en la mente. Yo estaba acostumbrado a hacer negocios sin nada. Esa quería negocios. En el casco histórico. Se robaba a Guané. Exactamente. Ya llegó. Ya llegó a Useo Leal. Useo Leal. Ya vio ese murió. Sorte ahí. Ahora le hicieron un homenaje. Porque se murió. Porque se murió viejo. Tiraba en una esquina. Porque los militares llegaron. Y le quitaron la oficina de historiador. Ya ustedes vieron. Pusieron a la IE general. Y se quitaron a Guané. Le quitaron. Pero así me hicieron con Cubana. Acá me hicieron con Cubana. Se hicieron con todo. Todo lo que daba dinero lo cogieron. Pero una cosa, profesor. Una cosa. Ellos que están acostumbrados a hacer negocios. O a montar sus empresas donde no hay competencia. Donde ellos son los únicos. Y todo el mundo. Y todo el mundo los apoya. Porque son los militares los que tienen el poder. Pero no solo eso. Sino también. Que. Lo tonto que fueron. Vamos a hablar ahora que nosotros fuéramos. Yo soy del régimen. Pero fueron tontos. Porque pusieron un tipo ahí. O sea. Le hicieron la guerra. Nos mandó a nosotros a morir. Mató a su gente. A poner un tipo. Que después el tipo ni le agradeció. No le dio nada. Lo sacó de ahí. Le dio mercenario. El buen cubano se cagó en él. Porque el problema de Fidel no fue solo. Que nos mandara a morir. Toda la. El lobby internacional. Esta gira. Los antos. Sí. El tipo de socialista. Va a atacar a la pobreza. Todo eso lo hizo. Esquieta internacional y Fidel era. El marketing de la izquierda en ese tiempo. Bueno. Y él lo ayudó. Y a él lo mandaron los rusos a eso. Entonces. Después de poner esto. Y después de hacer. Construir eso. Que lo que recibiera. Sea una cliniquita. Un par de millones. No voy a nada. Para los que salen. Se robaron. Melané. Al final. Quienes se quedaron. Y siempre mantuvieron el negocio duro de Angola. ¿Cuál es el negocio duro de Angola? El petróleo. El petróleo está ahí. En manos de los americanos. En manos de los franceses. Y de los chinos. Los cubanos nunca entramos ahí. Ni siquiera con manos de obra. Nunca hemos entrado. Bueno. Entramos para cuidar los pozos. Entramos para cuidar los pozos. Y para sacarle la unita que estaba cerca. Exactamente. Por lo que nosotros entramos. Porque al final. Nunca hemos entrado al negocio gordo. Y no digas ese negocio de los petróleos. Ni siquiera el negocio de la reconstrucción de Angola. Porque los miles de millones que se movieron aquí. Para construir todas esas carreteras. Todas esas nuevas infraestructuras. Nuevas centralidades. Cuba no está metida en ningún negocio de eso. Es decir. Nosotros nos quedamos con las migajas. Con aquello que era fácil. Y lo que nadie quería. Porque. Vamos a ser sinceros. ¿Dónde van a salir médicos. Que van a querer venir a Angola. A trabajar. A trabajar. No vamos a decir por lo que le paga Cuba a los médicos. Sino por lo que le paga el gobierno angolano. A esos médicos. 5 mil dólares. Entre 4 mil 6 mil dólares. Lo que paga Angola. Con cada médico que está aquí. ¿Qué médico de alguna parte del mundo. Va a venir aquí a trabajar. Por ese precio. Nadie viene. Entonces ese es el negocio que ellos han mantenido aquí. Es más. Yo que estoy en la rama. El negocio que nadie quiere. El negocio que nadie quiere. Ellos tienen allá. Médicos cubanos. Ahí hay médicos cubanos. Muchos. Médicos cubanos. Hay muchos aquí. 5 mil dólares. 5 mil dólares. Más o menos. Entre 4 mil 6 mil. Es lo que dicen. Que se paga. Que paga el gobierno. El gobierno angolano. Por cada médico aquí. Que eso. Eso es otra. Eso es un problema grande que hay ahora aquí. Porque sabe. Un médico angolano. Haciendo el mismo trabajo de un médico cubano. El salario de él no llega a 500 dólares. Y Angola le paga al gobierno cubano 5 mil dólares por un médico cubano. Y los médicos angolanos entraron. Protestaron. Porque no veían justo eso. ¿Qué tipo de economía hay actualmente en Angola? ¿Es economía de mercado? ¿Capitalista? ¿De mercado? ¿Hay una tiranía? ¿Una dictadura? Bueno. Hay una economía de mercado. ¿De mercado férreo? Es decir. Esto es un mercado. Vamos a decir. Un país capitalista. Hay que estar siempre. Estar claro de eso. Que es donde más. Donde. Podemos decir. Que las peores expresiones del capitalismo. Se expresan en estos países. ¿No? No es el capitalismo este. Desarrollado. De Estados Unidos. Los países nóticos. No. Pero tú sabes que es por culpa del socialismo. ¿Verdad? Sí. Claro. Porque el socialismo. O esos gobiernos. Se escudan. En que con políticas sociales. Y lo que crean. En monopolio. Con sus amigos. Entonces hacen esas grandes familias. Y esas grandes familias. No le dan de comer a nadie. Porque esos estados grandes. Que pretenden dar salud. Que pretenden. Lo tienen que garantizar. Con amigos de ellos. Que lo hacen oligarca. Entonces ahí. Hay una justicia. En los países del tercer mundo. No están. Que el capitalismo no funciona. Están. Que el Estado. Se mete en el mercado. Y crea monopolios. Monopolios corruptos. Porque los empresarios. No somos corruptos. El empresario no se roba el mismo. Es que el corrupto es político. Es del gobierno. Que se tiene que robar lo que no es él. Entonces. El gobierno para ganar dinero. Se busca un amigo. Lo hace millonario. Pero son socios. Para que tengan una idea de las cifras que se manejan aquí de estos niveles de corrupción. Hace poco fue. Está preso. El nuero de Agustino Neto. El yerno Agustino Neto. Quiere decir. El esposo de la hija de Agustino Neto. Está preso. Porque le encontraba una cuenta en Suiza. 900 millones de dólares. Quiere decir. Estamos hablando de cifras. Múltiples. De miles de millones. Aquí no estamos hablando de 10 millones. 5 millones. Y el yerno tenía 900 millones. Agustino Neto. No, el yerno. No, el yerno. El yerno. El yerno de Agustino Neto. Exactamente. El yerno de Agustino Neto. El yerno de Agustino Neto. Tiene que haber tenido 9 mil millones. No, ese no llegó a tener nada. Porque él murió en el 78. el marido de la hija el marido de la hija Agustino Neto está ahí que está preso porque Suiza le congeló las cuentas, mandó y está ahí preso, pero eso no es nada comparado con lo que tiene Isabel dos Santos o Manuel Vicente que es el vicepresidente estamos hablando de que se abandran cifras de 8 mil millones, 10 mil millones solo el país Angola en este año recuperó por la lucha de la corrupción 5 mil millones de dólares de dinero que estaba en manos de esos generales de todas esas personas que estaban en el gobierno de Dos Santos, 5 mil millones de dólares y como son 5 billones de dólares, serían 5 billones de dólares maestro, tengo una pregunta profesor Dos Santos Dos Santos se mantuvo como un tirano muchísimo tiempo en la época esta moderna también después de si, si, si si, estuvo 38 años en el poder quiere decir él lógicamente era un dictador es decir ha escudado de la guerra el periodo de guerra porque hay que hay que entender que después que salen los cubanos se continúa una guerra civil contra la UNITA que allá los cubanos no no entramos no entramos directamente porque siempre se mantuvieron aquí la representación cubana siempre estuvo aquí ya cuando se termina cuando termina la guerra civil es que después que vienen las primeras elecciones vamos a decir que comienza una oposición que ya los acuerdos con la UNITA y la UNITA ahora es una fuerza política de la oposición que no tiene mayoría en el parlamento ni mucho menos de una minoría en el parlamento pero es una fuerza política que lógicamente con estos escándalos todos de corrupción ha cogido más fuerza la oposición porque el empleado se ha visto muy enfraquecido así que muy debilitado por todos estos casos de corrupción dentro del partido aunque el gobierno que está actualmente está haciendo una lucha contra la corrupción y junto con el FMI y Estados Unidos eso es otro se me ha olvidado de contar aquí en el noticiero de Angola casi que todos los días salen noticias sobre Estados Unidos de la embajadora de Estados Unidos de la ayuda que han dado los millones que dieron tienen programas especiales para hablar de Estados Unidos de Cuba vemos una noticia cada tres o cuatro meses es decir no vamos a pensar que hay una ese vínculo así tan fuerte por el contrario porque el gobierno lógicamente y yo no veo mal Joan Lorenzo él está buscando el acercamiento con Estados Unidos alejarse un poco de los chinos porque la deuda con los chinos va por 25 mil millones de dólares la deuda que ellos tienen que hago que Hong Kong solo el dinero que se recuperó por causa de la corrupción da para pagar toda la deuda que se tiene con los chinos fíjate la cantidad de dinero que se robaron ellos aquí todo ese tiempo es mucho lógico lo que ese dinero no es el dinero que está en efectivo es el dinero que está en activos activos que están devaluados ellos hacen unas cuentas hay un poco también para inflar un poco los números pero la verdad que es mucho dinero que se robaron durante ese tiempo todo quería hablarte de otra cosa Manuel sobre la situación de los médicos aquí de los médicos que están los cooperantes aquí en Angola porque están indignados ahora con causa de este reordenamiento y toda esta cosa que han aumentado en Cuba porque tú sabes que a todos los cooperantes les ponen dinero en cuentas en Cuba es decir ellos la parte del dinero que reciben lo reciben en las cuentas allá en Cuba la mitad no la mitad no no es ni la mitad mucho menos pero bueno reciben una parte allá en Cuba que hizo el gobierno todo el dinero que tenían allá se los pasó a dinero cubano es decir a Cuba ellos supuestamente los médicos que estaban aquí venían aquí para ahorrar dinero para tener para comprarse un carrito para comprarse una casa y ahora los carros los venden en dólares no los venden los venden en moneda libremente convertible no se los venden no se los venden en pesos cubanos y no se los dejan convertir ellos tanto que han protestado que le dijeron que a partir ahora este salario de enero se lo iban a comenzar a poner en cuentas pero en tarjetas no en dinero en efectivo sino en las tarjetas esas para ellos poder consumir allá en tarjetas en MLC exacto pero el dinero que tenían por ejemplo un médico que lleva dos años aquí esos dos años en dinero cubano es decir en pesos cubanos a partir de ahora es decir es un robo es un robo porque al final eran divisas divisas que nunca van a ver pero te voy a decir más te voy a decir más profesor mira porque eso es una cosa eso es un robo pero alarmante e incluso no tiene nada que ver ni con la misión ni con los que organizan ni con la empresa esta del ministerio de salud pública que es la que exporta no no es puramente de el ministerio de final del banco central de Murillo de Gil de los ladrones que han hecho esto de los ordenamientos bueno los que han ejecutado los ordenamientos son Raúl porque ahí les pide el permiso para todos bueno fíjate fíjate que grave es el problema no es solamente porque mira lo que le dijeron ustedes tienen el dinero que lo damos en pesos cubanos si ustedes quieren convertirlo a dólar o que el CEUC a un dólar un CEUC le abrimos un certificado a pagar cuando se pueda eso era peor eso es pero peor aún es que cuando tú saques el dinero en pesos cubanos como ellos te lo dan a 24 por 1 pero en la calle está 48 a 50 y tú tenías 8.000 CEUC ahora tú tienes 4.000 cuando tú lo saques 8.000 por 24 pero para cumplir el dólar tiene que pagar 48 te van a dar 4.000 dólares 8.000 o sea tú ahora te lo diluyeron a la mitad o a menos depende de donde tú compres los dólares porque sabemos que es el dólar 50, 60 aquí en pleto se ha puesto el dólar en ocasiones porque depende de la escasez y la preferencia que es lo que da el precio es clásico es mercado eso no se gana que son leyes económicas entonces ¿qué va a pasar? ahora que no está entrando dólar que están los aeropuertos cerrados prepárate para que el dólar se dispare más todavía si tú le das 100 dólares te lo manda tu familia y te das por 1.400 pesos pero tú necesitas dólares de nuevo cuando tú regresas para acá te dicen te tienes que pagar con el tire que te dicen yo lo tengo a 100 aquí te lo dieron a 24 y te lo dieron a 100 ¿qué te sacaste? 20 pesos de 100 que te mataron te lo dividieron entre 5 o sea es una cosa absurda es un robo es una estafa es una cosa para que todos esos médicos se queden fuera no importa que no entro más que se queden con mi pasaporte que se queden fuera porque ¿cómo puede ser que la gente hay gente que está en Luanda pero hay gente que está en el lugar donde no va ningún médico es metido en una aldea o sabe Dios en carreteras y esa gente sacrificando y comiéndose un cable literalmente para comprarle un carrito al hijo para hacerle los 15 a la hija y que de pronto ahora se burlen de él y le digan no hay dólar o sea no hay ya y no protesten porque si protestas eres del imperio si protestas eres pagada eres mercenaria es una cosa de loco eso son cosas que solamente en Cuba o donde hay régimen se puede hacer no, eso a mí me toca bien de cerca es más hace poco un amigo mío médico se fue y no te imaginas lo deprimido que él estaba porque de la noche a la mañana todos los planes que él tenía los perdió los perdió porque todo lo que él pensó no llego me compro un carrito ahora voy a bater un carro a la consulta no, ahora no vas a tener nada a lo que vas a tener el dinero cubano hasta que se te acabe no te va a servir para más nada pero eso que tú decías es triste y te quería lo que te quería hablar era del papel de la embajada porque esa es otra parte que yo creo que le toca a todos los cubanos que están fuera los consulados cubanos que hacen que supuestamente el consulado debería estar para apoyar a la comunidad que está en ese país aquí no aquí el consulado no es prácticamente que no ayuda en nada absolutamente en nada aquí han habido personas pasando situaciones extremadamente difíciles con esta cosa de COVID ellos ni se preocupan se la han mandado hoy hay una una muchacha joven está ingresada con un problema grave por lo menos nadie está a pedir dinero que atención eso es otra cosa que es un debate que hemos tenido aquí porque esa clínica meditense supuestamente pertenece al gobierno cubano si yo soy ciudadano cubano por la constitución yo no debería pagar nada en esa clínica pero si yo no entro con el dinero por al frente ahí no pongo ni un pie y esa clínica cubano ahí los que atienden son médicos cubanos la clínica es cubana completa esa clínica no es angolana el marketing es que son buenos porque son médicos cubanos ese es el marketing exactamente ahí todo es cubano pero tú como cubano para llegar ahí a atenderte tienes que pagar si no entras con el dinero por adelante no te hacen nada esa muchacha se murió se murió porque no tuvo atención no había con ya hicieron dos operaciones en el cerebro extremadamente caras y no consiguió sobrevivir hay un médico aquí hay un profesor de la universidad de oriente jubilado en Cuba que después que vino para acá después que se jubiló a hacer más un dinero todo un accidente está pasando la que no tiene dinero ni para comer viviendo de la ayuda de otros compañeros la embajada no ayuda en nada ni siquiera para hacer contactos para ver cómo se lo llevan de aquí ya vieron aquí la historia de los viajes cómo fue lo que lo que cobró no sé si vieron la noticia lo que estaban cobrando ellos por un pasaje de aquí para de Angola para Cuba Antex es decir a través de Inbondez estaba cobrando un millón y doscientos que es el equivalente más o menos a dos mil dos mil dólares mil ochocientos dólares pero ese ese valor que están cobrando ellos era el doble que lo que cobraba el gobierno el gobierno angolano por el mismo pasaje quiere decir ellos a los propios cubanos le estaban comprando y se lo vendían a los cubanos dobles sí porque vienen a la historia que es un vuelo char porque es así Angola con todos los vuelos comerciales con esta historia del COVID con todos los vuelos comerciales con Cuba hay gente aquí con pasajes comprados que vinieron de Cuba para acá para Angola se quedaron con el pasaje y no han podido regresar porque no hay vuelos comerciales y los vuelos que han salido para Cuba han sido vuelos charter vuelos que el gobierno angolano haga pronto ha contratado a su propia compañía para poder ir a buscar estudiantes que están allá ir a buscar militares que se graduaron allá y esos vuelos charter ese pasaje ellos te lo vendían a 800 dólares el cubano que quisiera ir ahora Cuba cuando hizo lo mismo que tuvo que contratar un vuelo charter para llevar a los médicos a los médicos cubanos que están aquí que ya estaban pasados que habían cumplido la misión no tenían como sacarlo tuvo que ir y alquilar un vuelo para mandar esos médicos para allá viene y nos cobra nosotros el pasaje a 2 mil dólares casa es decir el doble atención el doble solo de ida es decir 2 mil dólares solo para ir para allá porque para venir para acá tienes que pagar más 2 mil dólares más que sería un robo total el único que quieren es el dinero más nada es lo que quieren es dinero no le importa a su gente no le importa nunca nos han querido nunca nos han querido Manuel por eso es que nos han desbaratado tanto con todos los recursos que tuvo en la mano con todas las cosas que tú pudieras que pudo haber hecho nosotros estuviéramos viviendo en Dubái Cuba fuera de Dubái pero él no quiere él se hizo dinero para él solo el dinero de Angola el dinero de todos lados se lo cogieron para ellos hermano ellos se quedan con los países es lo que hacen ellos así mismo bueno gracias 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 profesor Robin Acosta acabamos de tumbarle otro otro aire frito otra historia inventada de la doctrina ahí lo tienen señores de primera mano el profesor Robin Acosta profesor cubano profesor universitario en Angola en Luanda más de 10 años allá nos habló lo que está pasando ahora lo que piensa el angolano nos actualizó para que no nos debemos meter más números de la mesa redonda de la epopeya detrás había muchos fondos detrás había muchos negocios detrás había muchos intereses lamentablemente los que pusieron en su familia a gente que murieron pues pagaron esos intereses para al final ni los que fueron de pillo han sacado una tajada pues se ven como unos mercenarios se ven como que se conformaron con tres kilos porque a los que ellos pusieron el poder terminaron archimillonarios y riéndose de ellos en su cariño eso es la construcción nosotros en la escuela nosotros estábamos en la universidad en la escuela y estaban hablando de la guerra angola nosotros estábamos estudiando hablando que es año 89 por ahí estábamos en el aula y Feli y después él era el grupo para ahora la paga y todo eso que siempre estaban un poco adelantados las cosas él fue el que nos habló adelantado porque su su tío era era disidente en Cuba y el tío de Feli le decía cosas a Feli y Feli siempre venía de nosotros ¿qué él dice? ¿qué tú dices? y él siempre estaba adelantado una vez nos contó acerca de lo que pasó después de la causa número uno de Ochoa y toda esa gente nos habló de todas las cosas que estaban pasando en Angola pero de las cosas de Angola un día estaban hablando en el aula y estaban diciendo bueno y cómo es cómo es el aporte del CAME a la guerra a la batalla de Angola a la guerra de Angola el CAME y cómo es la colaboración del CAME ¿sabes? cuando aquello estaba el CAME el Consejo de Ayuda Muta Económica a los países socialistas y todo eso estaba el CAME y los tanques los capitalistas y el CAME era el campo socialista ¿cuál es el aporte del CAME a la guerra de Angola? dice Feli el CAME compuesto por los países como Yugoslavia esto lo otro lo otro lo otro puso la comida puso la comida la Unión Soviética puso las armas y Cuba los muertos con eso por poco así mismo lo dijo él y Cuba está poniendo los muertos la maestra lo querían botar de la escuela tremendo lío la gente diciendo pero cómo tú estás loco que no sé qué más que no sé qué más realidad pasó el tiempo y pasó yo creo que fueron dos años o tres nada más que pasaron y empezaron a revelarse muchísimas cosas gente que llegaba de bueno uno se fue enterando cuando se acabó el campo socialista se fue enterando de todas esas verdades lo que él planteó también él dijo en alguna vez los Ochoa que esa gente están allá haciendo negocios están en los marfiles están en no sé qué más Fidel él tiene una foto de Fidel que se había hecho santo por un lado de eso en un país de eso que también había pagado eso con elefántico podrido y cosas de esas por allá toda esa pila de cosas se manejaba entre la gente que estaba más o menos con la disidencia y a uno le parecía como una locura como algo extraordinario como algo vaya que la realidad era lo que te contaran y eso era como una ficción vaya era como un cuento una cosa como imagínate tu mentira que no sé qué más y todo es verdad tú te das cuenta que todo es verdad estamos desenmascarando poquito a poco todas las mentiras señores quién dice que con el internet y con estos trabajos no se hacen cosas la mejor manera de abrirle de quitarle a la gente la doctrina de la cabeza es enseñándole la verdad para que la gente sepa lo desengañado que está para que la gente sepa lo engañado que estamos que diga disculpen para que la gente sepa lo engañado que siempre hemos estado hay que decirle la verdad a la gente señores y se la estamos diciendo seguimos derrumbando mitos comunistas mentirosos descarados y ya todos nos cuentan caballeros que son unos tremendos ambiciosos están atrás del dinero no nos querían para nada no querían a su pueblo no querían a su tierra nos odiaban esa gente odiaba a su pueblo completamente nos metió en la miseria y nos hizo muchísimas cosas esta es otra historia más otra historia más de de lo mal de lo mal de lo mal de las malas gestiones que han hecho que ha hecho esta dictadura con el pueblo cubano y con todas las cosas para irnos arruinando cada día más todas estas mentiras estamos haciendo bien en relevarla caballeros revelarla estamos revelando y estamos diciendo todas las verdades lástima 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 que cuando salgan al aire todas de verdad de verdad confirmada y con todas de verdad que entonces sigamos destapando la calle de Pandora muchos de estos viejos ya van a estar muertos y ya van a haber pasado y no van a pasar la vergüenza pero los que estén manteniendo la obra los van a cargar de verdad los van a cargar los van a cargar tantos años de engaño bueno profesor muchísimas gracias son casi las 4 de la mañana por ustedes tampoco queremos abusar no lo único que quería decir era que ojalá que y esto sirva para que otra gente que está más informada más empapada dentro de este asunto ahora se embullen y vengan al canal y revelen cosas más fuertes porque estoy seguro que hay cosas más fuertes porque al final yo soy joven yo estoy aquí nada más hace 10 años yo estoy contándole aquello que yo vivo la realidad en la sociedad pero yo sé que hay cosas más fuertes aquí y yo sé que hay gente que sabe muchas más cosas del gobierno cubano y todo lo que hizo aquí y sería bueno que se embullaran y vinieran por el canal yo no sé si tú conociste yo no sé si tú conociste ahí a Carlitos yo tengo un amigo mío que estuvo mucho tiempo allá viviendo en la Angola después de no era Angola esta de cuando nada más que mandaba al negro ahí ya empezaron a mandar blanquitos igual que tú y que esto fue después pero que estaba una pila de negritos que mandaban mira se llama Carlitos Blanco él estaba por allá también no sé si lo dejaste a conocer estaba en Miami estaba en Miami yo lo conozco que era profesor también era profesor era él ahí bueno esa persona te voy a decir esa persona fue la primera persona que me consiguió un trabajo aquí en Angola si es él estoy casi seguro que es él un blanco alto medio rubio una casa en Habana Vieja fue la persona que me ayudó primera persona que me ayudó a mí aquí en Angola sin conocerme me dijo te voy a poner a trabajar aquí en mi universidad y me dio un trabajo él es amigo mío él es amigo muy buen amigo mío bueno pues vamos a darle las gracias a Carlitos Blanco mira ahí tiene a quien me ayudó Carlitos hoy no está abriendo los ojos eso es lo bueno de la cadena del amor como le dice Hazle bien sin mirar a quien hazle bien sin mirar a quien sin mirar a lo que mira mire los frutos ahí muchas gracias profesor vaya a ver gracias mañana gracias por todo lo que nos trajo y seguimos en contacto muchas gracias 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 gracias